qué tal robaleros y robaleras bueno lo prometido es deuda vamos con la segunda parte del vídeo que hicimos hace unos 10 días señalos de spinning de al express y como ha tenido muchos likes el vídeo anterior y todo lo demás y espero que esté también para hacer una tercera pues vamos con la segunda hoy y así que empezamos vamos allá bueno pues aquí estamos ya en la página del express de nuevo y vamos primero con la imitación a los aguamura no sé si hay alguien que los conozca un señor lo que funciona a las mil perfectas las mil maravillas mil perfecciones lo que queráis llamarle sobre todo con el mar parado me parece increíble un señuelo y me parece increíble la imitación la verdad es que es una maravilla tenemos mil colores mirad los colores todos que tenemos o sea tenéis donde elegir y para rato vais a pasaros un buen rato escogiendo colores y además tiene muchos buenos este violeta me encanta este mal a la noche también tiene muchísimos colores muchísimos colores este violeta como digo es uno de mis favoritos el blanco el típico blanco estaba buscando un verde que que había pero no sé si aún lo hay o está agotado aquí está este verde es el ca 100 este es un súper color no se ve demasiado bien en la foto pero es un súper color el violeta y estos y este de los de mis favoritos sin duda y bueno el precio pues eso ahora estando oferta acaban dos días normalmente cuestan unos 4 con 12 euros 4 con 12 euros vienen en cajita de creo que son de 5 de 5 unidades creo que son cada cajita mira te lo pone aquí 6 piezas de 125 4 los hay de 155 y 200 pero ahora mismo no los hay entonces eso 125 y 155 yo los los suelo comprar que 100 de 125 de 155 son demasiado grandes pero bueno si los tengo nunca cogí los de 200 pero los de 125 y 100 perfectos pues eso 6 piezas y 4 piezas y un precio pues de 4 26 en mares paraditos donde no hay mucho marital van de la leche unos vinilos acojonantes diría que es la mitad de esto sí que no hay prácticamente diferencia a los originales yo los he probado la dureza igual el tamaño igual el movimiento igual sinceramente muy pocas veces me pasa que algo de aliex de aliexpress no noto diferencia con el con el original sacando los colores que son diferentes y demás pero bueno el resto es prácticamente igual me parece increíble parece que el frío se ha apodrado de mí sí que vamos por una cazadora por cierto estate muy atento en este vídeo que no lo dije al principio pero estate muy atento porque van a pasar cosas van a pasar peces y cosas por este vídeo estate muy atento muy atento porque hay un sorteo a la vista atento vamos con el segundo de los días que teníamos pendientes bueno una copia de un megabash muy parecido al anterior pero se mueve ligeramente diferente se mueve diferente va muy bien yo lo he probado también ya os digo haremos vídeos de cada uno de los señuelos lo que pasa que el tiempo no da para más y haremos vídeos de cada uno de los señuelos para ver cómo se mueven y demás y con el tiempo entonces este color me gusta mucho para la noche este color me encanta me encanta en arena va muy bien también este verde no lo he probado este tampoco este creo que no lo tengo tampoco este sí que lo tengo y es un azulito que también me encanta este verde tampoco lo tengo bueno mis favoritos mis colores favoritos son este verde que estaba buscando otro verde este verde es uno de los que más me gusta este es otro de los que más me gusta este me funcionó muy bien para cuando para cuando cambia el día con los cambios de luz amanecidas y atardecidas ese color naranjita en el cielo este va muy bien me encanta para esa para esa para esas horas para esas horas que me traba bueno pues este rojito también debería de ir bien no lo he probado eh y creo que no tengo ninguno más ah aquí está este es el verde que os hablaba ahora hace un rato pensaba que era este pero no tengo los dos pero es que como no se ven muy bien aquí en el ordenador este es mi favorito este es muy bueno también pero es este mi favorito junto donde está junto con este azulito este este azul este verde y el rosa con azul son los que más me gustan se mueve bastante bien tiene un rolling y un wobbling 50-50 y ya veis 4,90 euros eh ahora pone 4,09 porque estando oferta acabará en dos días dependiendo de cuando estás viendo el vídeo pues tendrás la oferta o no jajajajaj entonces te veían en un paquete de seis piezas es de 125 milímetros 12 centímetros y medio bueno un señuelo recomendable funciona muy bien así que si quieres te lo compras bueno vamos con otro y este a simple vista seguro que os suena eh exacto lo has adivinado copia del black menu la verdad así como estos dos anteriores sobre todo el primero es la copia perfecta el segundo es muy buena copia este se queda en copia a ver no es malo es un señuelo bastante bien logrado respecto al original pero tiene algunos defectillos como por ejemplo el montaje el montaje se podrían esmerar un poquito más eh cuando haga el vídeo de este señuelo ya lo veréis eh bien a ver en sí es un señuelo bastante no es malo no es malo o sea puedes pescar con él pero el anzuelo es un poquito malo se oxida muy rápido es demasiado blando también y el montaje porque en la mayoría de los vinilos que tienes no acaba de moverse bien y eso hace que la cola no no que el señuelo no se no mueva todo lo que puede llegar a moverse porque no sé cómo explicarlo aquí en el vídeo pero tiene eh está mal montado ya lo veréis en el vídeo pero está mal montado ¿qué hago yo? yo compro las colas sin las cabezas y le meto eh una cabeza plomada que le amolde bien al vinilo si tienes las Black Mino originales pues Black Mino con señuelos con anzuelos originales si no pues cualquier cabeza que tengas que se le amolde bien a la cabeza pues lo puedes me cae el moquillo del frío pues lo puedes amoldar pero eso lo que no me gusta más que nada de este señuelo es la cabeza el vinilo en sí está muy bien muy muy bien ¿qué pasa? que como lo compras montado pues eso no me convence para nada para nada ni la cabeza ni ni mucho menos el anzuelo y por supuesto mucho menos el montaje no me gusta nada o sea fijaos esto no lo compro una cabeza montada con el cuerpo con la cola y una cola sola esto no lo quiero no lo quiero porque como bueno pues eso lo he dicho pues eso compramos una, dos, tres, cuatro, cinco cinco colitas las moldas tus cabezas que mejor crees que te vayan y si no unas originales los Black Minnow y así perfecto la colita la cola en sí va muy bien los colores no son los originales pero tiene los colores muy buenos este es un color muy bueno muy bueno no se parece al original pero es igual este pesca seguro 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 y el negro qué decir de él el amarillito este para la noche funciona que te cagas este tres cuartas partes de lo mismo el azul no se parece al original pero es un azul que pesca pero eso yo recomiendo no comprar las cabezas que te van a pescar sí yo tengo pescado lubinas con señuelos de estos mismos señuelos los tengo comprado con cabezas y pescar pero eso pues eso cuesta unos 3.31 pues eso estando oferta aquí pone esto pero pone 2.93 4.70 dependiendo de si compras cabezas o tal bueno después vosotros vais viendo si compráis dos cabezas por ejemplo 3.63 las colitas 3.31 eso lo vais viendo vosotros os voy a estar dejando abajo en la descripción y en el primer comentario que pone fijado os voy a dejar los enlaces de todos estos productos por si queréis ir y echarle un ojo bueno yo sé que estábamos viendo señuelos pero como también tiene que ver con la pesca y como si llegamos a muchos likes en este vídeo vamos a hacer otro vídeo no solo de señuelos sino de también por ejemplo agarralubinas padeadores que vamos a ver ahora en un rato uno y demás pues no solo será sinuelos aunque la mayoría en este vídeo también lo sean bueno pues vamos con esto es un es un aparato no sé cómo llamarle unas pinzas para coger las lubinas mirad aquí tenéis un vídeo ahí está yo la verdad lo tengo usado por cierto te pone incluso el peso del pez pero no se ve exacto va de kilo en kilo si pesa kilo y medio no sabes si es uno o dos si sabes una lubina de cinco kilos imagínate que es de cinco y medio pues la pesa o cinco o seis salta de uno por lo menos el que yo tuve se oxidó muy rápido demasiado rápido se me mojó demasiado también pero bueno eso se me oxidó bastante rápido agarrar agarra bien y todo lo demás pero a mí sinceramente no me convence lo estoy poniendo porque sé que a mucha gente le gusta lo tiene y está súper encantado con este aparato pero claro no cada uno tenemos nuestros gustos y demás y pues como hay gente que veo que le funciona que le gusta está contento con él pues os lo pongo por si alguien no lo conoce que sirve pues eso muchas veces no podemos agarrar agarrar bien el pez cuando sale la roca o lo demás con esto es muy fácil cogerlo tienes menos posibilidades de perderlo como digo yo no lo uso lo tengo usado y todo pero yo prefiero aunque pierda el pez prefiero cogerlo con la mano yo aunque la mayoría de la gente que estoy viendo ahora no sé si la mayoría pero muchísima gente lo tiene y eso está muy contento con él así que 9 euros con 15 a ver qué diferencias tenemos bueno tenemos este que no sé qué es tenemos este bueno son de diferentes formas y así este incluso te trae un metro fíjate aparte de ser pesa hasta 15 kilos no sé si lo veis aquí que pone 15 kilos tiene un metro aquí esto redondo de que veis aquí es un metro para medir el pez y tal o qué va a ser jejeje y las pinzitas y este te cuesta 12,60 por 9,15 tienes este que no solo es el de agarrar y por 12,27 tienes este que es las pinzas más la pesa bueno como es eso te dejo abajo en la descripción el enlace luego es cuestión de que tú cojas el que más el que más te guste bueno pues vamos con otro y pues si no lo conoces es una imitación al Spanish Lures que a su vez este es una imitación al Shimano o sea este es una copia de la copia pero tanto la copia como la copia de la copia son prácticamente iguales al original por no decir iguales quizás el mayor la mayor diferencia los triples que no tienen tan buena calidad como el original cuestión de cambiarlos por unos unos VMC del 2 y arreglado dos anzuelos te cuesta en 50 céntimos unos VMC si quieres ir unos mejores un poquito más pero con unos VMC ya os digo vais que chutáis la verdad que funciona a las mil maravillas lanza muy bien los triples son buenos pero como digo no son tan buenos como los del original pero son buenos yo no los he cambiado y tengo pescado lubinas nunca he cogido una buena con este señuelo la verdad la más grande creo que de kilo y medio algo así pero vamos si una lubina de kilo y medio te hace algo en los triples pues malo malo muy malo entonces eso no la he probado con un pez bueno pero lubinas de kilo kilo y medio y tal de sobra de sobra se ve que que son fuertes no se oxidan va bastante bien la pintura del señuelo funciona muy bien porque no se gasta la verdad es que aguanta mucho y tal y y bueno bien muy buen paseante muy buen paseante bueno pues vamos con otra imitación de la marca Oclu esta vez es la imitación al Thick Shallow de de Tackle House no sé si lo conocéis si no lo conocéis hacedlo porque os va a impresionar este señuelo ¿por qué? porque en zonas donde ningún otro señuelo puede pescar ningún otro señuelo ninguno salvo un paseante pero un tipo min o vinilos nunca pescaríamos con él salvo con esto esto es un señuelo que pesa 13 centímetros 21 gramos que viene a una más o menos unos te lo pone por aquí si no me equivoco pero bueno os lo miráis vosotros si queréis se pone en el enlace creo que anda sobre los 30 centímetros entre 20 y 30 centímetros o sea esto de la superficie del agua y zonas donde hay mucha roca y demás esto no lo enganchas nunca y pesca que te mueres pesca que te mueres hablando del original la copia se mueve muy parecido muy parecido lanza un poquito menos se nota que lanza menos aún así lanza algo bastante bien o sea aquí inventando palabras lanza bastante bien pero comparado con el original nada que ver lanza mucho mejor el original mi color favorito este es uno de los que más me gusta el blanco con la cabeza negra y un poquito amarillo este también me gusta un poco y antes había uno aquí no no es este había un verde medio translúcido este también es buen color no lo tuve tuve este tuve este y este este también es bueno pero no es no es exactamente no es este tampoco bueno tuve un verde no sé si lo hay igual ya no lo hay pero un verde así medio translúcido con unas rayitas medias amarillas por el medio que funcionaba muy bien pero si no cualquier este tiene que funcionar no sé si lo tuvo no ya no me acuerdo este funciona bien seguro este también este si lo tuve fijo y este también lo tuve el blanco desde ha hecho el blanco y este son de los que más me gustan este pues eso 21 gramos 13 centímetros y ya os digo esto para zonas que hay muy poca agua donde dices tú ahí ya ni lanzo porque es imposible donde piensas que ni siquiera puede haber lubinas lubinas las va a haber y prueba con uno de estos los triples no son malos aunque recomiendo cambiárselos por los mejores que queráis ya hablaremos de triples en otro vídeo pero ya os digo vmc de 25 céntimos que los hay 25-30 céntimos del número 2 deberían de ir bien vamos con una bolsita una bolsita para para guardar nuestros señuelos que frío hace y bueno eso una bolsita ya veis 35 centímetros de ancho de largo 17 de ancho y 20 centímetros de alto ¿qué pasa? es una bolsa que si os fijáis viene totalmente vacía no tiene los cuadraditos o las zonas para meter los señuelos ¿sabéis? bueno a ver cuestión de darle un poquito al coco metéis cualquier cosita y unos tubos de PVC o lo que sea y listo y si no pues así eso ya es cuestión de gustos yo la tengo la preparé con unos tubos de PVC y bueno pues eso me cogen creo que son unos 11-12 creo que 12 12 señuelos más o menos te cogen los de 20 centímetros bueno 20 centímetros de máximo de alto y genial la verdad es que mola mucho la que tengo yo tiene los es decir las cremalleras de metal hierro no sé lo que es y la que tengo si se moja con agua dulce y demás si se moja mucho se oxidan un poquito los los las cremalleras pues una cajita para señuelos aquí ven aquí vienen los señuelos aquí veis los señuelos dentro viene vacía yo ya lo he intentado pero me llevo a casa vacía bueno pues eso una caja de señuelos que creo que mucha gente la conoce y si no pues aquí estás para conocerla bueno 27 centímetros y medio de largo 18 centímetros de ancho y 5 de ancho de alto ¿qué pasa? aquí pone 18 centímetros bueno a ver aquí pone 18 de ancho pero son 18 de fuera a fuera es decir los señuelos de 17 centímetros 16 y medio no cogen tienen que ser de 15 y medio para abajo 15 y medio 16 centímetros para abajo los grandes del todo pues eso mira os lo pone aquí de ancho 16 con 2 centímetros no me había fijado en esto en amarillo ¿lo veis? aquí 16 centímetros de ancho los señuelos o sea my max más que eso no te coge una buena aportación tenéis la pequeñita que es de para los señuelos de menos de 14 centímetros y tal y 11,81 una cosa importante es todo de plástico no se te va a oxidar y algo muy interesante no sé si os fijáis en estas cositas blancas que veis aquí estos son agujeros largos y al llegar a casa no tenéis que sacar los señuelos de la caja para endulzarlos metéis la caja en el agua dulce se llena toda de agua por dentro y ya se endulzan entonces sacáis del agua la caja dejáis secar o lo que queráis y listo bueno una cosa interesante si no tendrías que sacar los señuelos y lavar uno a uno y todo lo demás bueno pues eso 11,80 hace un tiempo las abría por 5 o 6 euros lo que pasa que últimamente aliexpress los precios todo para arriba bueno aliexpress y todo la verdad pues unas tejeritas que me parecen uno de los mejores inventos que hay para la pesca vamos esto rojo que veis igual es mejor cambiárselo por uno mejor porque la verdad es que se oxida un poquito rápido el resto esto de plástico y la tijera aunque no sea de plástico no se oxida aguanta muchísimo tiene esto que es para en teoría bueno no sé para qué es la verdad pero bueno yo lo uso para sacar las anillas creo que en teoría es para eso pero para las anillas redondas de los señuelos los que agarran el triple con la rapalilla con el señuelo pues eso yo los uso para eso y además para sacar los señuelos a la lubina y todo eso y además aquí tiene para cortar aquí tiene un muelle que hace que abra la tal la tejerita esto es para que se mantenga cerrada un inventado un inventado y fijaos lo que cuesta esto te cuesta unos 63 la tijera 277 y las dos 327 bueno pues vamos con el badeador que habíamos hablado hace unos minutitos y tengo que decir que el badeador en sí no lo he probado no lo he probado si he probado unas botas que he comprado en Aliexpress que vamos ahora a hablar de ellas pero el badeador este en sí no lo he probado entonces me estarás diciendo entonces ¿por qué lo pones? pues lo pongo porque como conozco unas cuantas personas que pescan y además conozco algunas de ellas que han probado este badeador y todos los que han probado este badeador están súper encantados con este badeador pues dije ostras pues lo voy a enseñar a ver si alguien no lo conoce y si anima a comprarlo lo compre y que después me dejes en los comentarios qué te ha parecido porque la verdad todo el mundo que habla de este badeador o que estoy preguntando por él y tal quedan encantados tanto como por el precio y todo lo demás y tal entonces digo si alguien se anima a comprarlo comprarlo y me lo dejáis en los comentarios a ver qué os ha parecido igual me animo yo después a comprarlo cuesta pues eso menos de 80 euros 78,23 un badeador transpirable por lo que me dicen y por lo que pone aquí me dicen que no entra absolutamente nada de agua que es muy cómodo pesa bastante poco y y que muy bien la verdad muy 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 bien bueno las tallas pues pues eso las que vosotros tengáis ahí sí que yo no puedo hacer nada bueno ya veis que cambiando cuanto más grande lógicamente más un poquito más caro pero bueno menos de 80 euros cualquiera de ellas vamos a ver lo que pone por aquí bueno tiene unos como veis necesita botas tiene unos escarpines ya incorporados qué más tiene esto que es para enganchar para que para bajar para que no sé si no sé si alguien lo conoce los enganchas como si fueran los cordones en las botas para que la agua y tal deslice y no te entre por los escarpines en caso de que tengas botas impermeables aquí tiene un bolsillito lo veis no sé si lo veis por dentro por la parte de dentro tiene un bolsillito que tampoco le entra el agua es decir vendría vendría por aquí aquí tiene para apretar aquí esto es por la parte de dentro aquí tiene otro bolsillito y aquí tiene para para que si quieres enganchar las tijeritas que estábamos a ver por ejemplo de las enganchas aquí o si quieres un corta uñas para bueno no te hace falta el corta uñas teniendo esa tijera pero muy bien la verdad es que un badeador que me dicen que está estupendamente bueno y si a qué hora estáis esperando que hable de las botas bien pues vamos a hablar de las botas si queréis que hable de las botas antes de una semana tenemos que llegar a cian likes si no no hay tercera parte lo siento soy así de bueno así que eso haremos una tercera parte si llegamos a muchos likes en pocos días y hasta aquí el vídeo de hoy qué más deciros muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la tercera chao gracias cuidado por las pedras no olvides suscribirte y activa la campanita adiós gracias gracias